Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com Como pudieron ver en el título, el día de hoy toca La Senda del Nerd, que es esta serie de programas que me planteo hacer acerca de experiencias y vivencias alrededor de todo lo relacionado con lo friki, con lo ñoño, con lo nerd que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y bueno, pocas cosas en la vida me ha pasado que me califiquen como nerd que el estar haciendo alguna actividad encerrado en casa, ¿no? Así que les voy a platicar hoy acerca de cómo han estado presentes los juegos en mi vida. Ya hablé del tema un poco en un episodio donde hablo acerca de mi gusto por los juegos. De una forma más general. Pero como les dije en el primero de estos de La Senda del Nerd, este es más de vivencias, de compartir las cosas que me han tocado vivir, de las anécdotas que más me han marcado. Así que pues bueno, vamos a darle un poco con esto de los juegos en mi vida. Empezando con mi lejana, muy lejana niñez. Ya he contado aquí también varias veces cómo en México la situación era muy distinta a la que hay actualmente. Era muy difícil conseguir distintos productos. No había entrada de cuestiones importadas. Solo había Falluca. Entonces los juegos de mesa en concreto, pues era principalmente lo que te podías encontrar en el supermercado. Tal vez los que sabían en dónde, en algún lugar donde vendieran Falluca, qué sé yo, podrían conseguir cosas del extranjero. Pero pues nunca fue mi caso porque yo era un niño y mis papás jamás se metieron a buscar ese tipo de cosas. Así que yo tenía a la mano pues lo que podía encontrar en una tienda, les digo, que podía sacarle a mis papás. Las opciones disponibles pues no eran muchas y a lo que yo tuve acceso eran juegos muy simples y sobre todo los que son muy tradicionales que no es que no tengan su encanto. Cuestiones como el ajedrez, las damas inglesas y ese tipo de cosas. Pero todo lo contrario. Cuando eres un niño, a lo mejor, si tienes alguien que te enseña a jugar ajedrez bien y te reta, te desafía, pues puedes convertirte en un jugador profesional o en alguien muy competitivo en ese tema. Pero pues si no, si estás tú solo, tienes hermanos chiquitos, difícilmente vas a convertirte en un campeón de ajedrez, ¿no? Así pues, los primeros juegos que recuerdo de mi, insisto, muy lejana infancia son Memorama, que creo que todo mundo pasó por uno. En particular yo me acuerdo, supongo que era el de Monte Carlo, no recuerdo exactamente la marca, pero que tenía unos dibujos muy simpáticos. Eran las tarjetitas cuadradas y creo que el que más me acuerdo es de la cámara fotográfica. Tenían unos diseños muy simpáticos. También, obviamente, el turista mundial, ese es un clásico para todos los niños de aquí en México de mi generación, que ya lo he mencionado otras veces. Es como un símil del Monopoly, pero son países en lugar de propiedades en una ciudad, con una calidad evidentemente mucho más inferior a la del Monopoly y que pues tiene la enorme desventaja de que es un juego que se desbalancea muy rápido, que todos terminan peleados y odiando al que ganó porque empezó a acumular el dinero. Desde luego que también estaban La Oca y el Serpientes Escaleras, que pues son juegos sumamente tradicionales, que a lo mejor los niños de ahora ya no los conocen, pero pues estas versiones a las que yo tenía acceso eran las versiones más corrientes que se podía encontrar uno en un mercado, que eran un cartón impreso así nada más, sobre todo porque esos pues solo ocupan un cartón, entonces, y unos daditos de plástico, a lo mejor unas fichitas ahí sin mucho chiste, pero que eran juegos que tenían su atractivo, eran muy simples que se podían jugar sin problemas con hermanos menores, con primos y demás. Luego estaban las damas chinas, por ejemplo, yo vivíamos con mi abuelita materna y ella tenía un tablero precioso de madera, que tenía un cajoncito donde guardaban las canicas de unos colores brillantes que me fascinaban y el juego era muy divertido, pero eso sí, me lo tenían muy controlado, no porque fuera yo un niño idiota que se fuera a jugar con las canicas, sino que, pues por lo mismo que era un juego así muy bonito, de mucha calidad, pues no me lo soltaban como para que yo fuera a hacer alguna tontería y andar regando las canicas, ¿no? Pero me encantaba, les digo, me encantaba el juego por el tablero de madera, por los colores de las canicas, era algo que me atraía bastante. Sin embargo, el problema con todos estos era el mismo, la monotonía. Después de jugar el juego dos o tres veces, en algunos casos, ya encontrabas una estrategia, una serie de pasos simplemente, algo muy mecanizado, con lo que podías ganar. El juego simplemente era aplicar este método y evitar que el oponente te lo bloqueara, que no se lo supiera o incluso que fuera nada más más rápido, ¿no? Porque igual el otro ya lo hacía. Entonces, el juego no tenía atractivo. O en otros casos, pues simplemente el juego se volvía aburrido después de que ya lo habías jugado una o dos veces. Así, pues era muy difícil que los adultos, por ejemplo, mis tíos, mi mamá, mis abuelos o demás, se animaran a jugar conmigo más que cuando los agarraba yo sin nada que hacer, muy ociosos y que tenían ganas de entretenerme, decían, bueno, vamos a jugar un juego con el chamaco y pues dedicarme cinco minutos, ¿no? Porque lo mismo, pues ya acababa, ya lo jugaban y obviamente tenían que aparte bajarle la velocidad para que uno que estaba chiquito tendría, yo no sé, seis años, pues no daba para mucho, ¿no? Entonces, yo lo veo ahora como adulto y si dices, pues es tedioso, ¿no? A lo mejor juegas una o dos veces, pero si es un juego largo como el turista, te requiere un, poner una mesa compleja o algo así, pues difícilmente se lo iban a aventar, ¿no? Y en mi caso, pues el hermano que sigue de mí, el Tony, que le llevo cuatro años, pues a esa edad simplemente no me servía para nada, ¿no? No podía yo jugar con él, así que, pues aunque me gustaban los juegos, yo los disfrutaba mucho, realmente tenía muy limitado acceso a una variedad y sobre todo a jugarlos. Pero después igual en mi infancia hubo una etapa nueva en la que se dio un cambio radical a mis actividades lúdicas y creo firmemente que aquí se pusieron las bases para todas las locuras que llegaron más adelante en mi vida y que pues ya, ya escucharán ustedes, ¿no? En donde vivíamos, que era una unidad al sur de la Ciudad de México, tenía algunos amigos, pero realmente con ninguno convivía demasiado, no eran los amigos con los que juegas en la tarde, un rato, algún juego, alguna actividad, pero que no había algo más allá. Sin embargo, los sobrinos de unos amigos de mis papás, Oval y su hermano Toño, fueron amigos a los que me acerqué mucho porque si mis papás los iban a necesitar, me llevaban con ellos y formé una amistad muy grande con ellos, sobre todo Toño, fue mi mejor amigo de la época porque éramos de la edad. Entonces, yo frecuentaba mucho su casa y ya lo he mencionado otras veces, la familia de ellos les conseguía juegos, a veces algunos iban al extranjero y les traían cosas que no se encontraban aquí. Entonces, habían juegos, ellos tenían juegos que no conseguías en el mercado mexicano y además, con el paso del tiempo, también se empezaron a ver opciones nuevas, más allá de los que les mencioné hace rato, empezaron a salir algunos distintos que igual editaba Montecarlo sobre todo, que ya lo mencioné alguna vez, eran como o licencias de un juego o simples fusiles, no tengo yo los datos para afirmarlo, pero bueno, en aquellos tiempos empecé a conocer juegos distintos como uno que se llamaba Mente Maestra, los viejos lo recordarán, sé que hay un juego actual con este mismo sistema, pero no lo conozco, no lo ubico, el que yo jugaba se llamaba Mente Maestra, que era un tablero de plástico con orificios para poner pelotitas canicas de colores y al final donde estaba uno de los jugadores tenía como para ponerle una barrera, él ponía ahí una combinación de canicas de colores y el oponente tenía que descubrir esa combinación, tú ponías una secuencia de colores y el oponente te calificaba en un lado del tablero había como para poner unos postecitos que te indicaban si atinaste al color y o a la posición había unos postecitos creo que eran blancos para atinarle al color y rojos para atinarle a color y posición o algo por el estilo el chiste es que tú tenías un cierto número de intentos para tratar de descifrar la combinación que había puesto el otro el juego era muy interesante en ese momento pues fue algo revolucionario para mí pero pues igual era largo y de repente podía volverse monótono después de dos o tres intentos sin embargo era bueno también en algún momento en el programa previo que hablé de esto estaba el mil millas que era un juego de cartas donde ibas se supone que era una carrera tenías que acumular mil millas de recorrido y pues tenías en la mano cartas que eran parte de este recorrido ciertas millas pero también había trucos que le ponías al contrario como poncharle llantas dejarlos en gasolina que se les conciera el motor cosas así era algo parecido al uno tal vez estar jalando cartas y encontrar como quitarte los efectos negativos pero era divertido nos podíamos aventar varias partidas de ese porque aunque el objetivo siempre era el mismo pues no era exactamente igual pero por otro lado de esos juegos que les digo que les trajeron del extranjero estaba uno que se llamaba Scotland Yard de la marca Ravensburger que en su momento ese juego pues me voló la cabeza porque éramos agentes de Scotland Yard tratando de descubrir a un espía que solamente se revelaba cada n número de turnos y lo único que tú podías ver era su rastro si él utilizaba para moverse el metro un taxi o este o el camión o algo por el estilo entonces tenías que intentar deducir a dónde se había movido a partir de las casillas en las que se revelaba cada x turnos era un juego que me encantaba se me hizo padrísimo tenían el Master Labyrinth igual de Ravensburger donde tenías que conseguir los ingredientes para una poción mágica y lo bonito de este era hay una edición actual que ya trae como que los ingredientes fijos en el tablero recuerdo que la vi hace no mucho pero en aquel entonces si era aleatorio entonces era más padre y la calidad del juego era más bonita definitivamente tuvieron uno que se llamaba Estratego que ahorita ya es común lo encuentras en el supermercado pero igual en ese momento no lo había aquí en México tal cual como el Risk que lo mismo eran juegos militares de combate y cosas así que aquí nunca había visto y que eran muy atractivos eran muy emocionantes jugar este tipo de cosas y por supuesto el que fue increíble en su momento el Dungeon que era el juego basado en Dungeons & Dragons donde es un un calabozo en distintos niveles cada uno de los jugadores es un héroe creo que se puede jugar hasta de seis jugadores o algo así y vas recorriendo las puertas vas metiéndote a los cuartos donde hay un monstruo tú revelas la carta del monstruo que hay en cada una de las habitaciones y si lo derrotas revelas el tesoro no puedes obviamente irte a los niveles superiores si no tienes armas si no tienes hechizos o cosas así entonces el juego era muy entretenido aunque pues era un tablero fijo y todo siempre era emocionante decir ahora voy a jugar con el mago ahora voy a jugar con el guerrero con tal o cual cosa eran juegos que eran muy diferentes a lo que había conocido hasta entonces estos juegos no se volvían aburridos después de un rato podíamos jugarlos varias veces y siempre era muy interesante pero además había un aspecto nuevo con estos que no veías en los juegos comunes de la tienda les digo del super o los que los cartones que conseguías en el mercado porque estos tenían una calidad muy superior yo siempre he sido visual entonces ver un tablero en un cartón grueso con una impresión muy bonita de mucha calidad con un arte intrincado con dibujos y cosas así me resultaba maravilloso igual que estos juegos trajeran dados de distintos colores con un plástico que se sentía padre a diferencia del plástico transparentoso con burbujas de los dados que venían con el serpiente y escaleras era otro boleto las fichas las cartas eran llamativos eran bonitos tenían algo que no encontrabas en los demás que eran de cartón muy simple y con una impresión de calidad medio medio pero además algo que era padrísimo allá en casa de Oval es que este hombre su cabeza funcionaba en una frecuencia diferente a la de los normales Oval definitivamente es un genio en toda la extensión de la palabra y él le daba por hacer cosas diferentes llegó un momento en que él diseñó juegos propios uno de estos el que más recuerdo fue uno que jugamos muchas veces porque nos resultaba fascinante a todos el grupo de ñoños que nos juntábamos ahí los amigos de él que es más grande y Toño y los amigos que éramos de la edad todos definitivamente éramos frikis todos éramos de leer cómics de ver películas de fantasía de ciencia ficción etcétera todo esto todo lo que es friki de cajón lo teníamos ahí entonces un día Oval se le ocurre un sistema para un juego donde hizo pues una clasificación digamos de atributos como fuerza velocidad resistencia cosas así a partir de las características de personajes obviamente la vida que podrían durar los poderes que tuvieran y cosas por el estilo y entonces se puso a hacer tarjetas de personajes de cualquier clase que se les ocurran superhéroes de todas las compañías personajes de películas de novelas etcétera a cada uno le hacía su cartita con sus características de acuerdo a lo que entendíamos del personaje de acuerdo a las muchas historias que habíamos visto decías tú bueno superman es más fuerte que spider man pero spider man es más fuerte que un humano promedio y tal personaje a lo mejor el profesor javier es más débil que un humano promedio etcétera se iban haciendo ahí como que unos rangos de valores que iba definiendo este hombre así como las listas de poderes pues este tiene poderes psíquicos este lanza magia este simplemente golpea y lanza cosas etcétera y haciendo ahí un juego de equivalencias en valores y demás para ponerle un piso parejo digamos iba desarrollando a todos los personajes después les dibujaba en una fichita de más o menos dos por dos en cartulina dibujaba al personaje le gustaba mucho dibujar entonces hacía los distintos personajes los coloreaba y todo y hacía tableros en una cartulina común y corriente los reticulaba y dibujaba pues una ciudad por ejemplo no un edificio o sea vista por arriba pues que edificios que coches que un edificio destruido un parque no sé cualquier cosa que se les ocurra y entonces pues cada uno de los que queríamos jugar agarrábamos de entre todas estas tarjetas los personajes con los que fuéramos a elegir para enfrentarnos tenía no sé qué cantidad de personas que los fue desarrollando con el paso de semanas pero estaban los avengers los ex-men los cuatro fantásticos tanto héroes como villanos por ahí estaba el doctor doom red school y cada uno tenía algunos atributos especiales algún poder algún truco alguna cosa que lo hacía más interesante obviamente los personajes de DC Comics de la guerra de las galaxias este incluso hizo un día se le ocurrió poner a Galactus y obviamente este pues tenía una ficha más grande y tenía unas reglas especiales y todos combatían contra él bueno era una cosa alucinante algunos dirán ah pues como Heroclix sí como Heroclix pero le estoy hablando de entre finales de los 80 principios de los 90 más o menos unos 15 años antes de que saliera Heroclix digo que este cabrón era un genio no sé este si lo hubiera logrado patentar o hacer algo con él quien sabe qué historias les estaría platicando pero el punto es que con estos personajes pues nos alucinábamos obviamente todos tan frikis como éramos el de repente llegar a decir voy a llevar una batalla a Wolverine con Darth Vader con Robocop y con este con Gandalf pues puta era alucinante era una cosa de 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 aloquecer y pues así jugábamos y jugábamos y Oval diseñaba más y más personajes como se le iban ocurriendo y pues bueno esto nos duró mucho tiempo jugando esta cosa que ni me acuerdo cómo le puso pero pero era una experiencia única definitivamente única y luego como también ya les platiqué en otra ocasión cuando vino mi amigo Gabriel ahí en casa de Oval fue donde conocí los juegos de rol empezamos como yo creo que muchos con el Dungeons and Dragons fue nuestro juego principal durante mucho tiempo pero también con el paso de los años se probaron distintos sistemas que llegaban algunos de los amigos de Oval alguno que se llamaba Rift Rifts no me acuerdo bien porque hace casi no lo jugué yo pero era una onda futurista cyberpunk jugamos el de Robotech que ese también me dejó me voló la cabeza porque era cuando la caricatura pasaba en el 5 y que el arte de los libros de Palladium era increíble los distintos Baritex los Destroy los Centraedi los Invits bueno era una cosa alucinante ojear esos libros el Señor de los Anillos también fue alguno que jugamos alguna vez entre otros no de repente llegaban cosas extrañas que pues se jugaba una vez y no se volvía a ver y demás pero pues toda esta época en la que yo frecuentaba la casa de Oval y Toño fue una época maravillosa les digo creo que fue decisiva porque en términos de juegos pues conocí cosas que nadie en su momento había visto fuera de ahí en por lo menos aquí en México que nunca me encontré en otro lado y fue hasta que ya estaba yo más grande hasta que empecé a meterme en otros ambientes que me encontré con personas que conocían cosas similares pero en su momento yo era el único que de los grupos por lo menos o de las personas en las que yo me fui rodeando en distintos ambientes de mi vida que había conocido este tipo de cosas entonces mi ñoñez pues estaba vibrando en otra frecuencia y y fue algo que se me quedó siempre les digo se me quedaron enganchadas estas experiencias estas ideas de juegos de mesa que viví y que fueron después haciendo eco en distintas etapas de mi vida con el paso de los años ya en mi adolescencia pues por los cambios que va teniendo uno en la vida entras a la prepa empiezas a lo mejor una mudanza distintas actividades y demás ya no frecuente tanto el grupo de oval ya no iba yo tanto para allá sin embargo pues estas ganas de jugar este gusanito siempre se me quedó en aquellos tiempos también ya lo platicé alguna vez precisamente por estas ganas del juego mi familia alguna vez me regaló el dácara que era un juego maravilloso una especie de similar al monopoli o al turista en cuanto a mecánicas un tablero al que vas recorriendo alrededor por medio tiradas de dados pero que cada casilla es un casino diferente es un juego de azar es ruleta carreras de caballos blackjack poker y cualquier otra cantidad de juegos que no puedo acordarme donde entonces todos los jugadores hacían apuestas de acuerdo a las casillas que había en el tablero y pues tenías tú tus billetotes así enormes unos billetes padrísimos y pues ganabas o perdías según lo que apostabas bueno era padrísimo no y nunca he vuelto a ver ese juego no sé de dónde salió no sé quién lo editaba pero es imposible de conseguir hoy en día no si alguien tiene un dácara y se quiere deshacer de él quiere que llegue a buenas manos obviamente si no quiere sangrarme de por medio aquí será bien recibido con todo el cariño que se merece pero bueno el dácara les digo era un juego padrísimo lo jugué todo lo que se pudo siempre que había visitas en la casa o a veces así nada más un rato que había entre familia ese era un juego que sí salía a la mesa y todo el mundo lo disfrutaba tanto los adultos como los que estábamos más jóvenes porque era un juego interesante era un juego atractivo entonces podía salir en reuniones familiares y todo el mundo lo disfrutaba también por esas épocas pues ya empezaba a haber aquí más apertura comercial o sea ya ya había pasado el tratado libre comercio ya entraban otras empresas ya se veían otras cosas en las tiendas entonces me regalaron un risk esta edición de los noventas era muy bonita era el que venían con los ejércitos eran miniaturas de infantería caballería y artillería y el tablero era el tablero del mapa del mundo de finales del siglo XVIII este enorme precioso y pues este juego igual era divertido si bien todos los que lo han jugado saben que es un juego desbalanceado que al final termina alguien acumulando demasiado poder y demás pero era un juego diferente entonces en mi familia por ejemplo sobre todo yo lo llevaba a las visitas que hacía a casa de mis abuelos paternos donde me veía con mis primas y mis primos y pues ya era costumbre que yo llevara el risk para jugar y como la caja de este juego es enorme o era enorme pues si yo me movía en camión yo desde muy joven pues ya agarraba yo mi camino me trepaba mi camión o hacía lo que fuera para irme a hacer lo que quería entonces metía los componentes en una bolsa dentro de una mochila y el tablero lo dejaba también ahí y pues no cerraba la mochila porque no cabía pero así me llevaba el risk y pues de tanto ir y venir obviamente en ese trajín hasta que me acabé el juego lo jugábamos y nos la disfrutábamos mucho me dio muchas experiencias muy divertidas sobre todo esa convivencia con mi familia y pues bueno el juego les digo se acabó se desgastó completamente y luego mis hermanos menores pues empezaban a agarrar los soldaditos aunque yo no se los permitía y pasó a mejor vida aunque todavía conservo ese tablero todavía lo tengo aquí en el altero de juegos en el librero que ven atrás de mí en mis videos está hasta arriba el tablero está cayendo a pedazos pero lo guardo como un bonito recuerdo de aquellos momentos junto con a lo mejor me quedó una caja de soldaditos y algunas cartas cosas por el estilo y algunos de los dados incluso porque pues están llenos de recuerdos son buenos momentos que viví y como acumulador que soy pues esas cosas las voy guardando por lo que significaron en su momento y luego sigue pasando el tiempo y llegó una época que ya he referido aquí en otras ocasiones de hecho cuando vino Wontola del juego de cartas de Star Wars de Decipher el CSG eso pasó cuando estaba yo en la prepa en aquel programa les platicaba yo que pues me conseguí este juego en un viaje que hice a Estados Unidos y luego me acerqué a la comunidad que encontré en Comics S.A posteriormente en Comics Imp y es a los que empecé a frecuentar digo estaba yo en la prepa y justamente cada sábado religiosamente me iba a jugar los viernes en la noche yo iba en el horario nocturno bueno despertino en la prepa me iba de la prepa directamente a casa de mis abuelos maternos que vivían en el sur me iba en mi camión la prepa para allá porque me quedaba cerca de Imp entonces el otro día pues desayunaba con mi abuelito estábamos ahí y ya agarraba yo mis chivas cuando más o menos calculaba que iban a abrir y me iba para Imp y me estaba ahí todo el día ahí conocí a Guantola conocí a muchos otros amigos de la comunidad disfrutaba yo mucho jugando aunque cada vez me tocaba una analguiza porque ya les platiqué que pues yo no compraba muchas cartas yo no tenía los recursos para comprar cajas sino apenas compraba unos con sobres entonces generalmente me iba mal pero yo era muy tenaz y yo seguía yendo porque disfrutaba mucho el juego porque aprendía con ellos con las madrizas y todo pero me la pasaba yo muy bien y ya en la tarde noche cuando llegaban esas gentes extrañas con sus maletines llenos de miniaturas y ponían sus mesas enormes con sus monitos y ocupaban todo el espacio pues ya era momento de retirarse o ya incluso si todavía quedaba chance pues hasta la noche pero curiosas las vueltas que da la vida yo veía esos de Hammer muy extraños y ajenos y pues hoy en día muchos de ellos son grandes amigos y en esa misma época en mis años de prepa en vacaciones como no iba a la escuela y las vacaciones eran periodos largos más o menos exámenes finales empezaban en mayo y regresábamos a clases hasta agosto entonces tenía yo mucho tiempo para estar de ocioso me daba flojera a veces irme los sábados hasta imp y además me gustaba en esos tiempos ver a mis amigos de la secundaria entonces pues me iba con ellos a andar de vago a veces íbamos al billar a las maquinitas y demás pero también pues yo extrañaba un poco esto del juego entonces intenté enseñarles a jugar el CCG pero la verdad eso fue pues una experiencia infructuosa porque uno pues ninguno de nosotros manejamos muy bien el inglés todavía y el juego estaba en inglés así que entre que lo poco que entendía yo de las reglas y tratárselas de pasar a otros que le entendían menos que yo pues jamás prosperó la experiencia aparte este tipo de juegos los coleccionables si no juegas con alguien que tenga el juego y pueda armar su propio mazo y esas cosas es difícil que le agarre el ritmo y que sea una experiencia buena para ambos entonces el chiste es que no se pudo intenté que jugáramos el CCG con Terror y con Fer y no se pudo pero sin embargo la buena fortuna me presentó una oportunidad tiempo atrás a mi hermano Tony el que sigue de mí le habían regalado un juego como le sacaron las anginas mis abuelitos le dieron un regalo y le llevó una caja enorme de un juego que era completamente ajeno para nosotros que se llamaba Advanced Hero Quest nunca me fijé en la marca que era una cosa que se llama Games Workshop pero el punto es que mis abuelitos le regalan este juego a Tony y Tony como es medio huevón y abrió la caja y vio que bonito pero estaba lleno de monitos de plástico que había que armar y un montón de reglas y fichas y todo y dijo que chido y pum lo dejó por ahí y así pasó el tiempo hasta que pues yo lo volteé a ver y decidí expropiarlo y empezar a leer las reglas estos si venían en español entonces no le batalla mucho y oh sorpresa me di cuenta que este Hero Quest era algo muy parecido al rol que yo había jugado muchos años atrás en Casa de Oval y pues estas épocas se revivió ese gusto por tirar dados y matar monstruos les digo que estas ideas se me habían quedado ya implantadas y empecé a sentir ese fervor y dije creo que ya encontré que voy a jugar con estos vagos entonces pues me puse a aprender el juego a como mi entendimiento me dio medio pinté algunas de las miniaturas y esto pues abre pauta para hablar en otro programa y entonces un día junté a mis amigos de aquel entonces Fer, Terror y mi hermano Tony y comenzamos la campaña del Advanced Hero Quest fue seguramente pues a lo largo de uno de estos veranos de vacaciones que nos juntábamos en las tardes para ir haciendo las misiones fue algo que recuerdo con muchísimo cariño fue una época muy bonita les digo yo estaba en la prepa pero en vacaciones mi hermano Tony en la secundaria mis amigos también en la prepa entonces yo esperaba en casa que Tony volviera de la secundaria porque él sí sus vacaciones eran nada más durante junio comíamos y todo el rollo y nos trepábamos en mi bicicleta me lo llevaba yo a él en los diablos y nos íbamos a casa de Fer a jugar el Advanced Hero pues lo metía todo en una mochila y nos íbamos ahí nos aventábamos todo el tiempo posible hasta que entonces sonaba el teléfono porque les estoy hablando del noventa y tantos donde todavía no había celulares a donde te mandaran un mensaje de dónde estás sino que mi mamá hablaba a la casa de Fer yo escuchaba que su mamá contestaba y decía hola buenas noches señora cómo estás y entonces decía yo madres es momento de partir y en chinga guardaba todo nos trepábamos en la bicicleta porque eran como unos 20 minutos de viaje y ya estaba de noche había que cruzar ejes viales y todo eran tiempos en los que uno pues tenías aventuras a final de cuentas hoy en día no me imagino que mi hija se fuera en bicicleta sola y regresara en la noche pues me daría a mí el suponcio y muchos papás así son igual de aprensivos pero en esos tiempos mi hermano y yo valía madres nos trepamos en la bici ya de noche regresábamos y no había problema insisto eran tiempos muy padres muy bonitos el momento culminante de esta campaña del Hero Quest lo recuerdo así perfectamente fue cuando se estaban enfrentando al jefe final que era el que dirigía el grupo de Scaven si mi memoria no me falla se llamaba Prasnagar y los que tengan el juego o la curiosidad de buscarlo en google me dirán si me equivoco pero pues mi amigo Fer es el que lo estaba enfrentando tenía el caballero humano no me acuerdo si sacó un crítico o simplemente le dio el golpe final para derrotarlo y pues de la emoción el Fer se pone aquí todo loco y golpea la mesa con sus dos puños la mesa era de cristal y se partió en dos entonces se levantan las dos mitades obviamente salió volando todo el cagadero del juego y pues los cristales se nos fueron encima todos nos quedamos así o sea no se estrelló sino que las dos mitades de la mesa pero golpearon a cada quien fue así de en la madre y luego después del susto de partir la mesa pues bajó la mamá de Fer corriendo por el desmadre que escuchó y pues ya nos esperábamos una cagotiza que nos fuera a sacar de la casa y romperle a Fer el hocico a chingadasos sin embargo bendita la mamá de Fer es una santa mujer nos preguntó si estábamos bien tranquilos todos no pasó nada y nos pues nos fuimos y nos siguió recibiendo en su casa siempre con amabilidad siempre tenía el refri lleno de cosas para cuando quisiéramos comer algo bueno les digo que eran unos tiempos increíbles y ya que terminamos el Hero Quest nos quedamos con ganas de más yo quería seguir jugando pero ya no teníamos más juego y entonces otra vez recordando los tiempos de rol que uno hacía en ese momento sus propias historias visité a Oval para pedirle prestado el manual de jugador y fotocopiarlo era bastante caro o sea las fotocopias no eran como ahorita que te cuestan 20 centavos o sea si era así como que una lana pero dijimos pues vale madres ahí nos cooperamos y sacamos fotocopias del manual de jugador nada más de ese completándole con lo que se me fue ocurriendo entre lo que me acordaba cuando jugábamos rol entre lo que pude yo más o menos calcularle leyendo el manual de jugador y este y lo que jugábamos incluso del Hero Quest pues decidimos aventarnos nuestras campañas de rol les estoy hablando nuevamente mediados de los 90 en pocos lugares se podían conseguir los libros de Dungeons and Dragons y demás y les recuerdo éramos cuatro chamacos que no teníamos trabajo ni nada por el estilo entonces pues no había mucho dinero para tirar en estas cosas que eran caras así que con esas copias del manual de jugador con las ideas que se me fueron ocurriendo y algunas cosas que logré sacar de internet en el laboratorio de cómputo de la prepa porque de nuevo en el contexto eran tiempos en los que no había internet en casa no había todavía un servicio como el infinitum que fue de los primeros que llegaron sino que yo pagaba bueno les dije a mis papás oigan necesito pagar el acceso al laboratorio de cómputo de la prepa me lo pidieron guiño guiño yo estaba en humanidades ni siquiera usábamos las pinches computadoras pero le saqué a mis papás el pase de cómputo y salían una lana me acuerdo creo que fue como 400 pesos algo así el semestre les estoy hablando en tiempos en los que eso era mucho y pues me metí a internet un pinche internet lentísimo obviamente pero logré rascar por ahí listas de tesoros algunos monstruos tal vez algunas historias y con eso empezamos a jugar las listas de monstruos de tesoros sobre todo eran divertidísimas porque había un saco contenedor que cada vez que metías la mano sacabas una tirada a ver que te podía salir y te podía salir desde una espada borpal o un tarrasco o cositas intermedias porque eran 100 o sea eran 100 resultados era divertidísima esa madre pero en fin con eso nos aventamos a jugar rol y pues eso fue una nueva etapa en mi vida empezamos con las vacaciones todavía en la prepa y cuando se podía después ya he pasado a las vacaciones los fines de semana nos aventábamos nuestras partidas maratónicas de rol como yo era el único que tenía una experiencia jugando ese tipo de cosas pues asumí el manto del Dungeon Master y así me quedé y yo creaba las campañas una tras otra todavía tengo por aquí un cuaderno donde están todas las historias que escribí así como una carpeta donde están las hojas de personaje los otros materiales de consulta que teníamos y demás eran unas sesiones larguísimas pero maravillosas generalmente empezamos los viernes en la noche nos reuníamos íbamos a surtirnos con el combustible que utilizábamos para durar toda la noche amanecíamos el sábado y a veces nos la seguíamos éramos jóvenes entonces lo que utilizábamos eran litros de coca cola montones de pan de dulce gancitos y ese tipo de cosas y cuando estábamos ya más grandecitos varias cajetillas de cigarro y con eso teníamos el sustento necesario para aguantar largas y largas partidas les digo que yo hacía unas historias con mucha dedicación trazadas finamente y que mi grupo de salvajitos destrozaban sin ningún miramiento porque estos brutos en lugar de cuando yo desarrollaba alguna trama donde tenían que hablar con alguien investigar algo llegaban estos cabrones y los resolvían a patadas y espadazos pero era tan divertido o sea hacían cada idiotez que nos la pasamos tan bien que al fin de cuentas valía la pena esto aunque me dieran en la madre lo que yo planteaba pero con que siguiéramos jugando así pasaron varios años ya cuando estaba incluso en la universidad pero pues igual cambios en la vida nuevas responsabilidades aparte una señora bueno una muchacha que se llamaba lili en ese entonces que después se llamó doña enferma si bien ella por ejemplo no le molestaba incluso en algunas ocasiones llegó a participar en el rol la realidad es que no le entusiasmaba mucho pasar los fines de semana encerrada en casa con la casa de algunos gandules ahí este tirando daditos así que pues empecé a retirarme un poco del ambiente ñoño y pues entró un momento de pausa en mis actividades de juego hasta algunos años después entrando ya entonces en mi etapa de adulto la primera de estas es la de los juegos de mesa ya he contado aquí de que en este grupo de amigos está mi amigo terror que es gran amigo de toda la vida y él me presentó a Miquel que actualmente es uno de los tiraguaches y él fue el que nos introdujo al mundo de los juegos de mesa especializados modernos o como quieran decirles los juegos de mesa no convencionales él empezó a presentarnos juegos como Betrayal at the house of the hill un juego donde éramos exploradores en una casa embrujada y de repente cuando sucedían ciertas cosas uno se volvía traidor se desataba una maldición y pues bueno era increíble era padrísimo juegos muy divertidos más este aleatorios como el de Guillotina o el este gran Dalmuti obviamente como todo mundo conocí el Catán y en aquellos tiempos se me hizo muy bueno estoy hablando de 2004 5 no 2006 tal vez Catán todavía era un juego fresco Carcassonne y además algunos juegos muy clásicos quedé maravillado con todos estos juegos de nuevo remitiéndome a aquella infancia cuando conocí estas cosas maravillosas que no encontrabas en el mercado común pues empecé a aceptar empecé a acercarme a estos juegos con avidez y los disfrutaba montones empecé a buscar las tiendas donde conseguir mis propios juegos le pregunté a mí que bueno ¿de dónde sacas esto? y entonces él me refirió a lugares como Jugando Ando que es una tienda que está en San Ángel Cerebrum Pirámide que era uno de los grandes distribuidores y El Duende donde en todas estas tiendas poco a poco fui creando yo mi propia colección empecé a buscar los juegos que pues algunos de los que tenía Miquel para jugarlos yo en familia con mis amigos pero también pues a ver qué me llamaba la atención qué cosas se veían interesantes e incluso mi colección se llegó a nutrir de cosas que llegué a pedir de Amazon no Amazon de ahorita como ya es muy costumbre sino del Amazon gringo y para esto tenía que hacer este contratar el servicio de una mensajería que te recibía las cosas allá en Estados Unidos te daba un P.O. Box y luego te juntaba tu envío te lo mandaba para acá te lo cruzaban la aduana y te lo enviaban a pesar de que pues eso costaba una lana si había ofertas que valían la pena o sea juntaba yo varias cosas para desquitar el costo del envío y si me hice de un montón de juegos y un montón de chácharas que valió la pena por aquellos años ya era adulto ya trabajando adquirimos una costumbre una práctica que era ir a casa de mis papás allá en el Ajusco nos íbamos mi amigo de terror Bardo y Gretel Bardo el compañero de la oficina Gretel su pareja y pues mis niñas y yo nos íbamos allá los fines de semana una especie de retiro para alejarnos de la ciudad para relajarnos y pues a la vez nos llevábamos los juegos de mesa y nos aventábamos todo lo que se podía nos íbamos al menos una vez al mes y jugábamos hasta altas horas de la noche y luego si el viernes llegábamos temprano nos aventábamos por lo menos uno o dos juegos después levantarte tarde el sábado jugar dos o tres juegos comer o salir a caminar ahí entre los arbolitos jugar otra vez en la noche ver las estrellas era algo que me gustaba mucho y ya les he platicado que la astronomía muy 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 aficionado pero vaya tengo ahí un telescopio y de repente veo cosas en el cielo o simplemente nos echábamos frente a la chimenea a platicar pero eran unas salidas muy agradables eran igual momentos de mucha relajación de abandonar el desmadre de la vida de la ciudad del trabajo porque incluso allá en el ajusco no había señal en aquel entonces no había manera de que te encontraran no había muy internet el celular no llegaba punto era entendernos de todo para aventarnos un fin de semana sobre todo jugando y entonces pues conforme agarramos esta rutina que les digo cada uno de nosotros empezó a hacer sus propias colecciones a partir de lo que nos iba llamando la atención y nos gustaba cada uno de nosotros pues de repente cuando ya subíamos al ajusco llevábamos muchos juegos bardos había comprado unos terror se había comprado otros yo había comprado otros hasta que llegó el punto en el que no podíamos jugar ni la mitad de lo que llevábamos cada sesión en estas excursiones a tiendas y cosas por el estilo me encontré con un juego de cartas de Star Wars de Fantasy Flight Games y pues nuevamente me brincó un resorte de mi juventud y me acordé del CSG y dije no dames que divertido juego de cartas de Star Wars a ver si ahora si este es algo que puedo pegar y hacer que los demás jueguen y me compré el starter y otra vez terrible desilusión nadie me siguió nadie le quiso entrar a este juego y que a final de cuentas tenías que comprarte todo el tuyo para entender para hacer tus mazos y demás así que tristemente me quedé con las ganas tuve que guardar mi jueguito de cartas porque nadie me siguió pero me quedó esa ansiedad ese gusanito de volver a jugar cartas de Star Wars y fue cuando se presentó una serie de eventos que transformaron radicalmente mi enfoque en los juegos y fue la ficha de dominó que hizo después un cagadero completo en mi vida ya les he contado la historia de que precisamente de este juego de Star Wars me enteré que el duende organizó un torneo y obviamente pues yo me lancé muy emocionado esperando revivir esos tiempos en los que jugaba el CSG de Decipher tristemente me di cuenta que en aquel día que fui a la convocatoria de torneo solo nos juntamos dos jugadores no era muy popular definitivamente entonces sin quórum dijo Eric que lo posponían para una futura ocasión así que me quedé platicando con un viejo conocido del tiempo que yo jugaba el CSG de Star Wars aunque él no estaba en este juego de cartas se puso a platicarme de otro juego de Star Wars el de miniaturas de X-Wing les estoy platicando de un viejo conocido de aquí ustedes ya saben el Guontola que fue el que me estuvo diciendo que el X-Wing era una maravilla me estuvo contando de lo mucho que disfrutaba el juego y yo ya había visto algo de esto en internet yo había visto un poquito cuando anunciaron el juego y demás pero no quise entrarle porque cuando vi lo que costaba se me hizo muy caro en aquel entonces pagar 500 pesos por una caja con tres navecitas sí obviamente ya lo sé la ironía tiernurita se me hizo muy caro en ese momento y no sabía hacia dónde iba mi vida pero bueno les digo que fue una sucesión de eventos el chiste es que ya les platiqué la historia el desgraciado del Guontola logró convencerme me vendí un juego no en su tienda sino que en la tienda de alguien más logró venderme algo y pues me convence de llevarme el X-Wing y ese fue el punto el momento exacto en que todo valió madres pasamos con esto a una nueva etapa al poco tiempo le agarré mucho el gusto al X-Wing me di cuenta que era un gran juego se lo presenté al resto del grupo comenzamos a incorporarlo en nuestra rotación de juegos a Bardo también le gustó bastante Terror empezó a comprar algunas navecitas también pero en aquellos tiempos el Terror nos abandonó se fue a perseguir sus sueños en Hungría así que solo quedamos Bardo y yo para clavarnos en el juego seguimos comprando navecitas y jugábamos él y yo sobre todo en la oficina ahora que regresamos a trabajar hacíamos recuerdos Bardo y yo pues éramos bien pinches cínicos les digo que poníamos uno de estos archiveros que ruedan lo poníamos entre su lugar y el mío poníamos un cartón de estos de foam board grande y ahí jugábamos y entonces como estos que juegan ajedrez por turno cada quien en su computadora volteabas movías tus naves así es todo te toca bueno movía defiende ah sí ok pum te defendían y ahí estábamos los dos tirando dados en medio del horario laboral o sea neta somos unos pinches cínicos pero nadie nunca nos dijo nada claro que ahorita lo vemos les digo con el paso de los años decimos güey creo que no podemos hacer eso otra vez pero bueno el chiste es que así nos las gastábamos jugábamos ex wing cuando íbamos a la Jusco o cuando teníamos chance en la oficina y un buen día me entero de un torneo que se estaba organizando en una tienda que ya no existe hoy que se llamaba el goblin market entonces pues me animé dije pues vamos al torneo vamos a ver qué pasa no conocía yo a nadie allá bardo no pudo ir en esa ocasión pero pues yo fui dispuesto a pasarme un día bastante divertido y así fue conocí este personas que ya formaban a lo mejor parte de alguna comunidad pero entre todos un radiante rubio que estaba ahí contra el cual tuve mi última partida que después conocería yo como querubo y él me invita a un club de juegos donde se reúnen otros a jugar ex wing en las tardes entre otras cosas que se llamaba Utopía entonces pues le paso la idea al bardo y nos empezamos a lanzar allí una vez a la semana después de trabajar agarrábamos directamente nos llevamos a este lugar Utopía que pues si era un espacio muy particular era como que la sala de una casa que en medio habitaban tal vez en medio de un no sé era como la guarida de una bruja o sea había el garage estaba lleno de cosas extrañas o sea si tú te imaginas una tienda donde venden cosas embrujadas seguramente era así pero entrabas entre los cachivaches y dabas con el espacio que rentaban los de Utopía bueno tú pagabas al mes algo para apoyar ahí y pues tenían como cuatro mesas grandes para jugar Hammer porque ahí se reunían algunos de los que jugaban Hammer todavía como el Simio Pitayas creo que iba también por ahí y demás pero también los que jugábamos X-Wing entonces estaba el Querubo creo que Javier Andrés y otros muchos ¿no? ahí empezamos a hacer esta rutina de ir a Utopía les digo por lo menos una vez a la semana y nos fuimos integrando con esta comunidad que cada vez cobraba más fuerza eventualmente se tuvo que entregar el espacio se acabó Utopía pero la comunidad tomó como centro de operaciones principal a El Duende ya que sobre todo pues ahí en El Duende es donde principalmente conseguíamos las naves Eric es el que traía todo lo de X-Wing así que empezamos a ir cada vez más para allá y se empezaron a hacer más y más actividades tanto apoyadas por El Duende pero sobre todo organizadas por la propia comunidad ¿no? Querubo Wicho Andrés y otros empezaron a encabezar estos esfuerzos y entonces teníamos torneos en la tienda pero también torneos intertiendas o un circuito de torneos en otras tiendas de la ciudad se organizaban ligas torneos grandes y demás fue una época padrísima el ambiente era sumamente chingón empecé a conocer muchas personas y formar amistades muy grandes que pasaron a integrarse a mi vida más allá del juego ya les he platicado de estos casos que muchos de ellos pues siguen siendo amigos con los que convivo actualmente tanto en el juego como en la vida diaria sin embargo pues nuevamente se presentan cambios en mi vida pasan un par de años donde estoy muy muy cerca de la comunidad X-Wing continuamente participo en torneos y cosas pero pues mis responsabilidades en el trabajo me impidieron seguir participando tanto me empiezo a alejar y de repente llega el cambio al 2.0 y fue donde dejé X-Wing definitivamente de nuevo la ironía cuando sacan que vas a tener que comprar un kit de conversión que costaba como mil pesos yo me indigné y se me hizo muy caro pagar tanto por un cambio de edición en un juego jajajajaja bienvenido a Games Workshop pero en fin en aquel momento de X-Wing fue un lapso más o menos de un año en el que si bien si seguí jugando tampoco ya se podían organizar mucho estas subidas a la Jusco entonces de repente tenía reuniones ocasionales ya sea aquí en mi casa en casa de alguno de mis amigos para jugar un poco de juegos de mesa sobre todo los que frecuente mucho eran Lalo y Andrés que les he platicado incluso pues se dio que entre familias incluso jalábamos y nos íbamos de vacaciones todos juntos de repente a algún lado y cosas por el estilo fue precisamente en una de esas salidas que hace justo ya casi cuatro años precisamente por estas fechas en Semana Santa estábamos en Acapulco y Andrés que había entrado al Warhammer 40.000 se tenía él seguía jugando X-Wing pero se metió al Hammer y estaba insistiendo mi dale y duro que ándale wey métete al 40 que está bien chido que no sé qué y me insistía bastante para que me entrara y decía no no quiero ni madre entonces pues aprovechando que estábamos ahí me agarró el cabrón y me enseñó las miniaturas por ejemplo Andrés tiene una costumbre muy particular él siempre trae una miniatura en su coche en el tablero las va alternando general o sea siempre se lleva una de sus miniaturas favoritas que un capitán que un custode o algo así entonces traía a su capitán en Gravis me dijo mira que bonitas están las minis y saca la tableta y me empieza a enseñar el catálogo de workshop y mira los distintos ejércitos y estos son los que juego yo y estos son tal y estos son tal y mira a ti que te gusta Robotec y mira a estos que se llaman Tao yo dije madres se ve padre y Andrés me lo vendía con tanta emoción y pues con Andrés es alguien con quien yo disfruto muchísimo jugar siempre desde que jugamos X-Wing es alguien con el que me la paso muy bien entonces aceptando tomando en cuenta su buen juicio no sé qué estaba yo pensando pero en fin dije pues qué tal que me compro una cajita de inicio para probar el juego y ahí fue donde todo valió madres y todo se fue al carajo porque el resto es una historia que tú que estás escuchando esto ya conoces porque pues ya formas parte en 2018 les decía yo entré en Warhammer 40.000 y encontré el juego fascinante pero además de eso acompañado de un hobby que yo disfrutaba mucho o que yo anhelaba poder retomar desde la infancia porque ahí les mencioné que en algún momento pinté mis miniaturas del Hero Quest que en algún momento quise hacer modelismo entonces se me presenta esta oportunidad y pues lo encuentro maravilloso el juego lo disfruto bastante inmediatamente se integró este grupo de amigos que ahora son los tiraguaches porque Andrés había convencido no solo a mí sino a otros más Lalo había sido jugador durante mucho tiempo y le empezamos a envenenar la cabeza a otros entonces se formó un grupo muy padre de amigos que cuando podíamos en casa de alguien o nos íbamos a la casa de la Jusco o a la oficina de Víctor o hacíamos ese tipo de reuniones para jugar Warhammer 40.000 y pues se volvió constante empecé a crecer el ejército me clavé con todo dejé un poco de lado los juegos de mesa no del todo porque sigo teniéndolos y cuando se dan ocasiones los juego pero pues me clavé en Warhammer 40.000 después de unos meses me surge la absurda idea no sé en qué estaba yo pensando de hacer videos hablando del juego y del hobby no sé ya saben uno está loco y entonces fue que en 2019 justamente el primer día del año empecé el 2019 con el proyecto de enfermo por los juegos y pues ya del resto ustedes han sido testigos como a partir de esto mi vida entró en una espiral de locura donde tanto ha ido creciendo mi colección de Warhammer 40.000 que fue por el juego en el que entré pero además he tenido experiencias maravillosas he conocido muchísima gente que antes no era parte de mi vida y que sin haber estado en esto a través del canal difícilmente hubieran conocido como a Sergio Adrián al Chomer a Omar a muchos otros de mis amigos que he ido formando en esto de las actividades en las que he podido participar y sobre todo los distintos juegos que he ido conociendo cada vez más Wargames de miniaturas han ido engrosando mi colección obviamente una marea gris que no se termina pero que definitivamente es una nueva etapa maravillosa en mi vida con los juegos así pues concluyo aquí mis anécdotas acerca de cómo los juegos han estado presentes en cada una de las etapas de mi vida en distintas encarnaciones por decirlo de una manera pero han estado junto a mí en esta senda que he ido recorriendo disfrutando con mucha intensidad cada uno de mis momentos de ñoñez 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 de ñoñez